Hola, ¿cómo estás? Hoy te traigo un ejercicio para ayudarte a eliminar los pensamientos negativos. Esos pensamientos que a veces están dando vueltas en tu cabeza y que cuesta desprenderse de ellos, cuesta que paren y entramos casi como en un bucle. Esos pensamientos que además suelen estar asociados a emociones intensas, a un enfado, a una tristeza, a una frustración, a culpa, a cualquier otra emoción. Entonces son ese tipo de pensamientos recurrentes en ocasiones, es decir, que vienen una vez y otra vez y otra vez. Y además son pensamientos que nos generan emociones negativas. Así que te voy a enseñar este ejercicio muy sencillo, que solo tiene tres pasos, y te voy a explicar cómo hacerlo. Vamos a empezar. Lo primero de todo, si eres nuevo en el canal, yo soy Rebeca Greciano, soy psicóloga experta en sanación y te ayudo a mejorar tu salud y bienestar. Además, si no te has suscrito todavía, por favor suscríbete aquí abajo. Si quieres saber más sobre mí, también te dejo aquí abajo el enlace a mi web, rebecagreciano.com. Así que vamos a comenzar. Lo primero de todo, voy a explicarte en qué consisten esos pensamientos negativos. ¿A qué me refiero cuando hablo de pensamientos negativos? Son pensamientos, a veces automáticos, es decir, que están ahí dando vueltas y no los buscamos intencionadamente y que nos generan emociones negativas. Que nos meten en culpa, que nos hacen sentirnos mal, que nos hacen que nos enfademos o que nos pongamos tristes. Como ya sabes, porque te lo he explicado en otros vídeos, cuando tenemos un pensamiento, este genera una emoción. Esa emoción nos hace recordar otro tipo de pensamiento. Entonces entramos en lo que llamamos un bucle, una secuencia de pensamiento, emoción, pensamiento, emoción y se van retroalimentando mutuamente. Hay varias formas de pararlos, pero yo te voy a enseñar una para trabajar directamente con los pensamientos y cortar esa cadena. Cortar esa secuencia para que puedas liberarte de tantos pensamientos negativos y sobre todo de las emociones que te están generando. El primer paso sería identificar que estoy en el pensamiento negativo. Y para eso te voy a proponer que lo hagas con un pensamiento negativo. No vale con todos, porque a lo mejor te lías un poco, ¿vale? Sino que elijas uno. Y te voy a poner un ejemplo. Si has tenido una discusión con un amigo o has vivido una situación un tanto, bueno, un conflicto, ¿vale? Y cada vez que piensas en el amigo, cada vez que piensas en esa situación, en lo que ha ocurrido, ya empieza a enlazar en el bucle, ¿vale? Y ya entramos en la emoción, me alimenta más, pum, 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 ¿vale? Y ya estamos ahí metidos en el pensamiento negativo. Entonces identificaríamos el pensamiento negativo como acordarme de esta situación o acordarme de este amigo, ¿vale? Y cuando lo identificamos, lo establecemos como alarma. Es decir, me doy cuenta de que estoy pensando en X persona y entonces me hace pip, 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 pip. Y lo hacemos como si fuese una alarma para estar pendientes, para darnos cuenta de que estoy metido en ese pensamiento. Una vez que hemos identificado que estoy en el pensamiento negativo y me da igual, sinceramente, da igual que lleves un minuto o que lleves media hora, me doy cuenta de que estoy, cuando me doy cuenta, hago el ejercicio. La segunda parte consistiría en decir stop, para, ya está bien, incluso verbalizarlo, si es posible. De, ya, se acabó, ¿vale? Cuando estamos en ese pensamiento negativo, estamos en bucle, no estamos dedicando nuestra atención a aquello que estamos haciendo. Por lo tanto, identifico, stop. Y el tercer paso sería, pongo toda la atención en la actividad que estoy realizando en estos momentos. O, realizo una actividad que requiera toda mi atención. Por lo tanto, ocupo la atención, la paso de este pensamiento a lo que yo elijo. Te lo voy a explicar de otra manera. Si estoy pensando en X situación que me pasó hace unos días y le estoy dando vueltas y cada vez que lo pienso me genera malestar, tengo que cortarlo. Me doy cuenta de que estoy en ese pensamiento, digo stop y después paso toda mi atención a otra cosa. Y ahora te voy a dar varias opciones. Cuando hacemos esta secuencia, estoy rompiendo la cadena. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que vamos a conseguir. ¿Y dónde voy a poner la atención? En lo que yo elija. Puedo hacer un ejercicio de respiración y pongo toda la atención en la respiración. Puedo poner la atención en un mantra, en repetir una frase o una afirmación. O simplemente en lo que estoy haciendo. Estoy conduciendo, por ejemplo, y estoy rum, 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 stop a la carretera, a lo que estoy haciendo. ¿Qué música estoy escuchando y me centro toda la atención en la música que estoy escuchando? Paso la atención del rum, rum, a lo que yo elija. Pero pongo ahí toda mi atención. Ya no lo hago como estoy, pero no estoy. Porque en realidad estoy en el pensamiento. Sino que pongo toda la atención en aquello que estoy realizando en este momento. Esto es muy importante, porque mientras estamos en una actividad automática, que no requiere toda nuestra atención, podemos estar haciendo las dos cosas. Estoy con el rum, rum y estoy en la actividad. O estoy cocinando o estoy haciendo cualquier otra cosa. Pero cuando pongo toda mi atención en una sola cosa, el rum, rum desaparece. Desaparece, que intenta volver. Sí, ya te aviso, intenta volver. Pero volvemos a hacer lo mismo. No, gracias. Centro la atención en lo que yo elijo. En la carretera, en la cocina, en el deporte, en lo que estoy haciendo, en mi respiración o en repetir una frase una y otra vez. Que sería una afirmación. Que por cierto, hice un vídeo sobre afirmaciones. Te dejo aquí el enlace para que lo veas después. Esto nos ayuda a parar los pensamientos, a cortar la secuencia de la que te hablaba. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es mi propuesta? ¿Qué es lo que he visto después de casi 20 años trabajando con este tipo de técnica? Enseñando esta forma de parar los pensamientos. ¿Qué he visto que funciona mejor? ¿Funciona mejor atiendo a mi respiración? Porque además la respiración, como bien sabes, nos hace bajar la intensidad de las emociones. Y te dejo aquí abajo un enlace también para que veas alguno de los vídeos que hablo de la respiración, donde te explico cómo bajar la intensidad de las emociones. Entonces, paramos los pensamientos y trabajamos la emoción. Cuando trabajamos con la respiración, centro toda mi atención en cómo entra el aire, cómo me llena, cómo va saliendo. Pongo toda mi atención ahí, toda mi atención ahí, una y otra vez. Que la mente intenta, no, pero acuérdate de la que te ha hecho, porque tal. Sí, pero ahora no, ahora estoy centrado en respirar. Ahora quiero poner toda mi atención en la respiración. Y esta es una técnica que funciona muy, muy bien. Pero te tengo que avisar qué esperar, ¿vale? Porque me lo he encontrado así de veces en consulta. Te tengo que explicar que la parte más difícil, como ya puedes imaginar, es darte cuenta de que estás metido en el pensamiento recurrente. De que estás ahí. ¿Que me doy cuenta cuando llevo media hora? Bravo, me he dado cuenta cuando llevo media hora. ¿Que me he dado cuenta cuando llevo 25 minutos? Fantástico, fenomenal. No me importa cuando me doy cuenta. Poco a poco, en cuanto me va saltando la alarma, voy a ir reduciendo el tiempo en el que me quedo enredado. Esta es la clave. La práctica es la que realmente te va a ayudar a conseguirlo. Porque no siempre es sencillo hacerlo. Requiere práctica. Y además, si al principio me pongo un objetivo cada vez que pienso en esta persona o en esta situación, en esto que me ha ocurrido, una vez que ya he conseguido eliminarlo, voy a por otra. Y luego voy a por otra. Y luego voy a por otra. ¿Vale? Pero sobre todo, no dejo que la fantasía vuele, no dejo que las emociones cojan mucha intensidad. Porque entonces, nos cuesta más parar. Por cierto, si te está gustando el vídeo, dale un like. Aquí abajo te dejo un regalito. Y te dejo también el enlace a mi escuela online en rebecagreciano.com Como puedes imaginar, cuanto antes paras, más fácil es parar porque menos intensidad de emoción hay. ¿Vale? Esto es importante. Yo estoy en el intento. Yo tengo la intención firme de parar. Tengo la intención de darme cuenta de este pensamiento. Una y otra vez, una y otra vez. Y cada vez te vas a ir dando cuenta de que lo consigues antes. De que te activa menos y de que te genera menos malestar. Esa es la clave para conseguir eliminar ese pensamiento definitivamente. ¿Vale? Trabajo el pensamiento y con la respiración trabajo la emoción bajo intensidad. Así que a practicar. En la práctica está la clave. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Quién va a ganar? ¿El pensamiento recurrente o tú? Ya te digo una cosa. Tú. Así que adelante. Hoy ya me despido. Te dejo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.